¡Suscríbete al canal! No deuria tindre-ho massa clar, perquè 15 mesos després d'aquelles famoses frases que va dir, el BCE está listo para hacer lo que sea necesario para preservar el euro, y créanme, será suficiente, acaba d'anunciar la setmana passada un retall de tipos d'interés que ha pillat un poc desprevengut al mercat. Suposo que alguns ho sabrien, però en general ha pillat un poc desprevengut. Després de les dades que han aparegut esta setmana sobre el creixement europeu, sobretot d'Alemanya i de Francia, ara els comencem a entendre-ho més. De fet, el creixement de l'Eurozona ha baixat un 0,1. Perdó, ha pujat un 0,1. En una frena en el seu creixement, Alemanya s'ha quedat en el 0,3, i Francia ha tingut una lleugera recessió i ha baixat un 0,1. Doncs, bueno, en estos moments, aprofitant que l'espai d'economia avui tindrà el plaer de contar en Aurelio Martínez i en Vicente Pallardó, pues avui anem a parlar d'economia a nivell europeu i sobretot a nivell espanyol, perquè ells són els que han publicat un llibre que es diu Los 7 pecados capitales de la economía española. I passem a presentar-nos als nostres convidats. Aurelio Martínez, molt bona esperada. Hola, buenas tardes. Bueno, Aurelio Martínez és catedràtic d'economia aplicada de la Universitat de València, entre altres coses. És també president de la Fundació del València del Fútbol i ho ha sigut moltíssimes coses. President de l'ICO, president de la Bàntia, president de loteries, no? Sí, sí, bueno, és que soy viejo. No me preocupes, és un problema de l'edat. Bueno, Vicente Pallardó és un clàssic d'esta casa. Hi ha vingut dues vegades i estem encantats que tornar-lo a tindre així. Ell és professor titular també d'economia aplicada de la Universitat de València i també li donem la benvinguda. Molt bona esperada, Vicente. Un placer estar aquí de nou. Moltíssimes gràcies. Bueno, doncs entrem en matèria. Alemanya es frena, Francia se contrau, un marc de dificultat afegit a les possibilitats de recuperació de l'economia espanyola que un dels seus mercats principals és la zona euro. Bueno, per terminar d'explicar la introducció que has comentat sobre lo de Draghi, imagino que també després Vicente me matizarà, perquè sempre ho fa, demà, sempre me puntualiza adequadament. Bueno, Draghi jo crec que tomou la decisió perquè, obviamente, tendria informació de com va i va a les economies, obviamente, perquè hi ha indicadores anticipats que, bueno, preveen què està passant. I també sabia que la gran partida que estava cayendo eren les exportacions, perquè el creixement ha sigut peor de l'oprevisto en tots els països de la Unió Europea per les exportacions. I per què per les exportacions? Perquè el món està embarcada en una guerra de divisas, en la qual el únic que està flotant de verdad sin intervenció és el euro. Estados Unidos està inundant de dólares i de deuda, con la qual el dólar està depreciat, Japó se ha dedicat ara a imprimir billetes com loco, i clar, així, el únic país que estava apreciant el tipus de canvi estant en recesió era el euro, manda narices. O sigui, el euro, des del verano, que estava a 1,29 o 1,30, havia llegat a 1,37. Entonces, claro, alguien tenía que tomar algún tipo de medidas, ya ha anunciado que tomara más, claro, porque no tiene sentido que economías que están pasándolo mal, sobre todo las periféricas, encima tengan que soportar un euro apreciado porque los demás están trasladándote a la crisis. Y que todos los esforços en relaciones internes, guías salariales, se queden con el tipo de cambio. No tiene ninguna lógica. Y entonces ha bajado 25 puntos básicos y yo creo que es insuficiente. Mi opinión es que tendrá que bajarlo más, porque el euro no tiene ninguna razón para estar a 1,33, 34 en este momento. No hay ninguna razón. Cuando los diferenciales de inflación con Estados Unidos han sido más o menos parecidos. Y quiero recordar que el euro nació a 1,17. Va arribar a estar a la part, incluso per baix, pero después ya se va a recuperar. Eran uns altres temps. Eran otros temps, sí. Bueno, Vicente, antes, y yo recorde fa temps, cuando estudiaba en la Universidad de Valencia, cuando ella era profesor ya, yo ya estaba allí también en la Universidad de Valencia, no vaig tindre el placer de tindrelo, porque feia empresarial, ella estaba más en la parte de Económiques, se parlava molt de estanflación, pero ahora parece que sigue allá, no sé, es lo contrario, no, es stack y deflación. ¿Cómo veus el tema? O sea, realmente va, creo que va a haber un problema de deflación. En España, por lo menos, el IPC nos demuestra que en estos momentos esté en el menos 0,3. Bueno, yo no veo una amenaza a corto plazo, pero desde luego, si seguimos empeñados en hacer las cosas mal, es posible que pudiéramos llegar al peor escenario posible, que es el de estancamiento más deflación. Porque estancamiento más inflación, bueno, al menos sabemos cómo combatirlo, pero el estancamiento más deflación, la experiencia que tenemos en la japonesa, y 18 años después seguimos sin tener muy claro cómo combatirlo de manera efectiva. ¿Por qué digo que se están haciendo las cosas mal? Pues en primer lugar, efectivamente, porque cuando el G20 decide que hay que intentar salir todos juntos, que no hay que manipular las divisas, que hay que coordinarse y demás, luego cada uno hace lo que le parece. Y eso, que además indigna mucho a los ciudadanos, con razón, porque le está fallando su clase dirigente, pues obviamente no contribuye en nada a arreglar los problemas. Y en segundo lugar, porque yo creo que hay un problema muy grave en Occidente de haber dejado toda la solución de los problemas a la política monetaria. La política monetaria, decimos, el Banco Central Europeo ha reducido 0,25 y tiene que más, pero más hasta dónde, si está en el 0,25, si no tiene margen. Habrá que hacer cosas por el lado de la política fiscal, habrá que hacer cosas por el lado de las reformas estructurales, por ejemplo, un programa de crecimiento de infraestructuras, apoyado en infraestructuras a nivel europeo. Habrá que empezar a hacer que llegue crédito. Yo creo que el BCS debe olvidar de la política monetaria entendida como bajar tipos y encontrar alguna forma con su paraguas con el Banco Europeo de Inversiones para que llegue crédito a la PyME de la periferia europea. Es desesperante. Es decir, ya no solo es que las condiciones de competitividad se compliquen, es que ni siquiera podemos competir porque no nos llega crédito y el que nos llega, nos llega a 300 puntos básicos más caros que a las empresas alemanas que hacen lo mismo que las nuestras. Así no se puede jugar. ¿Pero creus que esa actitud es de ignorancia? Bueno, ignorancia no, evidentemente que no, pero creus que te da la sensación que muchas veces lo que están haciendo es tratar de sanejar los balances de los bancos a través de que compren deute muy barato y compren, perdón, agarren liquidez del Banco Central Europeo muy barato y después puguen, de una manera muy sencilla y muy segura, tener un marge financiero muy importante a través del deute soberano. Sí, se está desviando aquello que en principio se articuló para que llegase el crédito por varios motivos. Uno, porque es muy cómodo para los bancos. Otro, porque a los bancos se les está exigiendo más capital, yo creo que de forma excesivamente acelerada. Otro, porque a los gobiernos les interesa, porque si al gobierno español o al gobierno italiano no les quiere comprar nadie de deuda fuera, la tendrán que comprar los propios bancos. Por tanto, al final, hay muchos argumentos por los cuales el dinero no llega a quien debe llegar, que es al aparato productivo más importante que es el de la PyME. Y eso es lo que hay que resolver. Y por tanto, yo creo que ahí tenemos un problema grave. Ignorancia no. Es que en otras partes, claro, aquí lo vemos y lo argumentamos y creemos que tenemos el peso de la razón. Y resulta que Estados Unidos nos da la razón criticando a Alemania. Y la Comisión Europea, por fin, por fin, cinco años después del inicio de la crisis, empieza a adoptar una posición un poco más equilibrada y no pro-alemana permanentemente. Pero Mario Draghi, el otro día, cuando tomó la decisión, ganó la votación 16 a 6. Eso es insólito. En los bancos centrales las votaciones se ganan casi por unanimidad. Es decir, Alemania está captando votos y puede llegar incluso a hacer perder al propio presidente del Banco Central Europeo, lo cual sería insólito. Por tanto, en el centro del norte de Europa tienen que cambiar la forma de ver las cosas. Esa cuestión de unanimidad es casi por cuestión de imagen, ¿no? Porque va todos en bloc. Sí, normalmente lo que se hace es que se vota y luego se decide que sea por unanimidad. Pero en este caso no. Hay un tema que yo quisiera... Lo he citado de pasada. Tengo aquí el informe que ha publicado la Comisión Europea sobre los temas de los mecanismos de alerta, ese que ha salido el 13 de noviembre. Te lo digo porque viene bien al hilo. Pero cuando coges el 11, que es el criterio 11, que es si fluye bien el crédito al sector privado, España está bien. No dicen que no hay ningún problema. A pesar de que las tasas de crecimiento del crédito del sector privado están cayendo al 11%. ¿Por qué? Porque para Europa en este momento el problema no es el crédito, que entienden que está en tasas razonables, sino el excesivo endeudamiento del sector privado. Entonces, como tienen que desapalancarse, el problema es ese. Y de hecho aquí lo ponen en negro el endeudamiento del sector privado. Y si hay que desapalancarse, tienen que devolver créditos. Si tienen que devolver créditos, el crédito no puede crecer. Por lo tanto, están metidos en su propia espiral de raciocinio. El problema es el endeudamiento. Hay que devolver la deuda. Que tienen razón, pero no a estas tasas ni a esas velocidades. Este es el gran problema. Y entonces, la simetría en el trato, pues por primera vez, como ha dicho Vicente, aquí aparece denunciado que lo que no se puede consentir es que Alemania tenga unos superávit tan fuertes. Porque tan desequilibrio es tener mucho déficit como tener mucho superávit, por cuenta corriente. Es una suma cero, es que el superávit tiene respecto a ese que tiene el déficit. Sí, un poco sí. No exactamente porque está el exterior, pero eso sí, eso es cierto. Entonces, claro, si Alemania, claro, porque tiene una industria muy competitiva y le interesa un euro fuerte porque las materias primas son baratas y todas estas cosas, pues está bien, pero a lo mejor lo que tiene que hacer es impulsar la demanda interna, subir salarios, corregir unas infraestructuras alemanas que no son buenas, que son particularmente peores que las españolas en muchos casos, que haga programas de inversión en infraestructuras, que relance su economía, cosas de estas. No le pedimos que nos dé dinero. Y fer efecto de tractor sobre las redes comunes. No le pedimos que nos dé dinero. Él tiene margen tanto fiscal como en balanza por cuenta corriente, que lo utilice, nada más. No queremos dinero, queremos que ellos crezcan, que es muy distinto. Por lo tanto, que inviertan ellos en su país. Que eso es la sensación a veces, cuando lo dices a los alemanes, que ya están los pedigüeños pidiendo en nuestra economía. No, no, ni un marco, bueno, ya no hay marcos, ni un euro con un escudito alemán. No, no queremos de eso, queremos que relancen su economía. Ese es el favor que le pedimos. Bueno, y ahora entran ya directamente en el vostro llibre. Este es el llibre, los siete pecados capitales de la economía española. De verdad que es un llibre magnífico, muy claro. Y en un rigor excelente. A mí me gusta... Todo me gusta y hay una cosa que me ha fijado en ella porque voy a leer una vez un otro libro de unos teóricos marxistas, por decirlo de alguna manera, que se decía la gran crisis financiera, y que apuntaban un párrafo que vosotros fiquéis ahí, que es que hay una especie de compensación. La financiarización de la economía mundial ha provocado una especie de compensación a las clases mitianas por la bajada de su renta real y se ha dado una especie de ilusión, una falsa ilusión de riquea hasta que la juerga se ha acabado y la bambolla se ha explotado. Vosotros lo apunteo ahí, pero me extraña que no habéis incidido más en ese tema. ¿Qué piensas, Vicente? Bueno, la idea fundamental, que es algo que en Estados Unidos ya está constatado y que en Europa ha empezado más recientemente, es que los salarios de la clase media están estancados. En realidad los masculinos, porque como las mujeres se han ido incorporando al mercado laboral con más cualificación, lógicamente sube el salario por mera lógica. Pero el masculino, que es el que más o menos la cualificación se ha mantenido, los salarios llevan estancados décadas. Claro, eso a la gente no le gusta. Oiga, yo no vivo mejor que mis padres. ¿Cómo se ha conseguido que no se tenga esa percepción? Con dinero barato. Si yo inundo, tengo tipos de interés muy bajos, inundo la economía de dinero, primero facilito el endeudamiento y segundo hago que el precio de los activos, el de las casas, que es el que le importa mucho a los ciudadanos, sobre todo, suba. Y hombre, yo no gano más salario, pero soy más rico. Bueno, eres más rico hasta que explota la burbuja. El endeudamiento está muy bien hasta que tienes que devolverlo. Por tanto, se ha sustituido algo tangible, que tiene mucho que ver con las fuerzas de las nuevas tecnologías y la globalización, el hecho de que se incorpora toda la mano de obra de los países emergentes y que afecta a los salarios medios, se ha pretendido sustituir por algo que era un poco ficticio. Y esa es un poco la idea que sí transmitimos en el libro y que decimos que hay que tener cuidado con esto, porque si tú quieres arreglar problemas a base de burbujas, tendrás dos problemas después. Efectivament. Bueno, i n'hi ha una conclusió molt clara de tot el que esteu comentat... Bueno, no n'hi ha dues conclusiones. En principi, un mensaje d'esperança. Haverme eixir d'altres crisis i d'esta també podem eixir. I que fan falta dues coses. Austeritat i reformes estructurals. De aquesta manera dit, és molt genèric i tal, però és un poc la quadratura del cercle perquè també, clar, és molt difícil i sobretot una cosa, com va dir una vegada, crec que va ser Keynes, que a largo plazo todos calvos. I no crec que fiera referència al problema capilar. Crec que fiera referència... Com va ser... Com se poden fer reformes estructurals quan n'hi ha en estos moments 6 milions d'aturats i que se veguen enseguida? Perquè les formes estructurals són a mig, a llarg termini. Bueno, no sé, probablemente Vicente también completarà una visión. La primera de les tres coses que he comentat és que hi ha d'altres crisis i hem salïd. És veritat, els que som més veixos, jo llevo explicades tres grans crisis en la facultat. I probablement una que també decíem els mateixos termins que decíem ara, generació perdida i totes aquestes coses, va ser la del anys 73, que tardàvem 12 anys en recuperar la creació d'empleix. 12 anys, que no ens recordem. La crisi del petróleo, la primera, la segunda, la transició política, fins al 85 no se recuperaron otra vegada la creació d'empleix i se destruïeron. Casi dos millones de puestos de treball, està allò explicada. I el efecte ideològic que va tindre en certes polítiques en Estats Units i en Inglaterra. Entonces, esa fue una crisis muy potente, muy dura, nos tocó emigrar, nos tocó pasarlo muy difícil y muy mal, i fins al 85 no se recuperaron. Por lo tanto, hem salido ya a otras. Y entonces, además, este, el nivel de renta y tal, ya sé que es duro decirlo, porque el nivel de protección está reduciéndose disparatadamente con los presupuestos, con los recortes presupuestarios, pero en teoría debería permitir mantener unos mínimos y antes no lo había. Las coberturas sociales eran significativamente menores. Austeridad y reformas estructurales. Este mismo informe que acabo de ojear ahora y comentar, lo que dice es que en marzo de este año, creo que fue, en el previo que se había hecho, le habían aconsejado a España hacer 72 reformas estructurales. Y en este momento solamente faltan, solo faltan 41 por llevar a cabo. Se dio de broma que a Rajoy solo le queda todo por hacer. Exacto. No sé si es de broma o cierto, pero bueno, la verdad es que de alguna forma representativo del papel que se tiene que hacer, sí. Y además son reformas tan importantes como reformas del sector eléctrico, o sea, hay cosas muy contundentes que están restando competitividad. No estamos hablando siempre cuando hablamos de reformas estructurales del mercado de trabajo, que también, ojo, pero es que hay 41 reformas por hacer en muchos sectores. En la parte fiscal, en la parte laboral, en la parte financiera, hay muchas cosas. Ahora faremos el paso de cada una de ellas. No, no hay muchas. Y si vols, os conozco por la reforma laboral, pues simplemente porque te toca, Vicente. Hola, va. Reforma laboral. Digueu que era necesaria, penseu que la dualidad que n'hi ha en estos momentos en el mercado laboral es inaceptable, un poco en línea en FEDEA, en el vostro compañero de Javier Andrés, que se necesita mayor flexibilidad y, sobre todo, salarios ligados a productividad. Yo creo que, en general, no se puede estar en desacord con eso, pero la productividad solo depende de los trabajadores o también de muchas cosas que el empresariado tiene que hacer. Por supuesto. Depende de muchos aspectos. Algunos dependen de los trabajadores, otros de los empresarios y otros de las autoridades políticas, públicas. Muy importante. No poner tanta traba a la generación de empleo y de iniciativa empresarial. No tanta burocracia. Más apoyo a los programas de IMAX. De todas esas cosas son importantes. Que el sistema fiscal no esté sesgado a favor de las grandes, sino más equilibrado para las pymes. Entonces, estas cosas son muy importantes, además del crédito y demás. Sobre la reforma laboral, yo creo que había que hacer una reforma laboral y no era necesario que fuera tan sesgada. Ha sido muy sesgada, porque es verdad que la flexibilidad es importante, pero lo que se está proponiendo desde las instancias más reconocidas en España, desde el punto de vista económico, que hemos comentado, es un contrato único y el contrato único implica contrato único indefinido. Por tanto, no vamos a temporalizar. Es que la reforma flexibilizar no consiste en convertir a todo el mundo en temporal. Consiste en equilibrar las condiciones de los que están excesivamente protegidos y los que están totalmente desamparados. Si tú haces esto, pero no subes esto, la reforma no está bien hecha. Y eso es lo que se ha hecho. Por tanto, cuidado a la hora de valorar la reforma, porque además la excesiva temporalidad penaliza la productividad. Esto es algo que los buenos empresarios, como los que hay aquí, que conocemos y que tenemos una cierta amistad y una cierta relación, los buenos empresarios lo saben. El empresario que cree que la inestabilidad y el cambio continuo es un mal empresario. El buen empresario sabe que la estabilidad hace que el trabajador sea más productivo, porque conoce mejor la empresa y porque está más motivado. Por tanto, esto de fomentar la inestabilidad no tiene sentido. Entonces, la reforma se ha quedado a mitad de camino. ¿Cómo una empresa se gasta la información en un trabajador si lo va a despedir dentro de seis meses? Imposible. Vale. Y la formación es determinante, porque el chico que viene no viene preparado suficientemente para esa empresa. Probablemente tenga que darle formación. Pues el empresario tendrá que rentabilizar el dinero que se está gastando en formación en un contrato más largo plazo, porque si luego lo va a tirar... Bueno, una otra de las reformas que esteu, y ya lo ha apuntado, Vicente, es la reforma fiscal. Y hace un montón de énfasis en que la fiscalidad en España o la despesa, mejor dicho, que en España no es excepcionalmente alta comparada en la mitjana europea. Creo que está, si no lo recordo, en los seis puntos por abajo. Lo que sí que está fatal son los ingresos fiscales. Y, sobre todo, porque finalmente al final se focaliza todo en gran parte en las clases mitianas a través de las rentas salariales y en las pymes que paguen unos presentajes de... Tienen una fiscalidad muy más alta que, por ejemplo, las grandes empresas. O sea, se está matando el consumo y la producción de empleo. Sí, bueno. Ahí se apuntan un montón de rasgos que conviene estudiar y yo creo que la comisión de técnicos que tiene que integrar el informe en abril muchos de ellos los va a recoger. Por ejemplo, empecemos por los tres grandes impuestos. El impuesto sobre sociedades que comentamos, la discriminación. Hombre, lo que no puede ser es que una cosa... Hay que distinguir lo que es el tipo nominal, lo que dices que tú tienes que pagar y luego lo que tú de verdad pagas. Si hay bonificaciones, excepciones, tal, tal, pues lo que te importa a ti es lo que pagas. Una catarra de bonificación. Exacto. Y consolidaciones cuando son, bueno, cuando son un grupo y cosas de estas. Pero no hablar de otras cosas. No hablar de otras cosas. Exacto. Entonces, moraleja. El tipo nominal del impuesto de sociedades por las grandes empresas es el 30. El tipo efectivo que paga la mayoría de las empresas y está explicando... Bueno, es el tipo medio, por lo tanto, todos. El tipo efectivo solo es el 5%. El resto son bonificaciones que se pierden por el camino. Son ingresos fiscales que desaparecen. Yo soy partidario de bajar el impuesto de sociedades. Totalmente. Ponerlo en el 15, en el 12, en el 14, fíjate. Pero ni una deducción, ni una bonificación, ni una sección. Aumentaría la recaudación disparatadamente. Las pymes, con un tipo nominal del 25, pagan el 14. Luego hay una discriminación clara en contra de las pymes. Y así, en el IVA. Lo que no puede ser, el IVA, cuando cogemos Europa, y dices, ¿quién es el país, cogiendo la recaudación efectiva, lo que tú tenías de acuerdo con los patrones de consumo, recaudar y cuándo lo que tú recaudas? ¿Cuál es el país que tiene mayor fraude en el IVA? El IVA. Grecia. Nadie le sorprende. ¿Cuál es el siguiente país que más defrauda? Italia y España conjuntamente. A la limón. Qué casualidad. Solamente se recauda 37 euros por cada 100 que se tendrían que recaudar. Hay un agujero. El IVA. El IVA. ¿Por qué? Porque con factura, sin factura, no sé qué, no sé cuántos. Y así, figura, figura. Y claro, esto no puede ser. Esto no tiene ninguna lógica. En el IRPF, las rentas de trabajo son las que prácticamente hacen toda la tributación. Y las de capital, ¿qué pasa? ¿Que no hay ingresos de capital? ¿Qué pasa? Eso va por otro sitio. Vaya hombre. Qué casualidad. Y figura, figura, pues eso es lo que hay que hacer. Ese es el agujero que tenemos con Europa. Efectivamente. Bueno, y una otra reforma que indiqueu también, evidentemente, es la famosa reforma educativa. Y bueno, pues no sé si es que falte altura de mires política. No sé si es una reforma que está... Sesga siempre en pla... Té un sesgo ideològic tremendo. Y bueno, si incluso vosotros también piqueu y apunteu que los propios docents tienen que tener una serie de incentivos y una serie de controls para que la docencia siga adequada, siga una cosa tan capital, ¿cómo puede ser que n'hi haguen una, no sé, una fotracada de reformes y que siempre estén en la reforma educativa, siempre estén en cambio del gobierno? Eso es inaceptable. Absolutamente inaceptable y un auténtico drama. Pero además yo creo que muchos de los problemas que llegan a otras dimensiones, por ejemplo, el fraude fiscal, es una falta de educación, de formación, de responsabilidad, de conocimiento del impacto que tiene el que uno sea un free rider y no contribuye a la sociedad. Y todo esto supone un sistema educativo pactado y estable. Las dos condiciones que no tiene nunca el español. Continuos cambios de normativa y absolutamente unilaterales. El gobierno de turno lo cambia a veces más de una vez. En estas circunstancias, casi todas las reformas tienen algo bueno. Pero también tienen aspectos negativos. Quizás si se pusieran de acuerdo, se podrían compensar. Pero entre que son unilaterales, que están continuamente cambiando, que yo creo que hay algunas concepciones claramente erróneas. Uno tiene que dar más importancia en lo del programa Erasmus de los últimos días. Ha sido uno de los episodios más vergonzosos que ha tenido que atravesar España. Yo nunca había oído a un representante de la comisión llamar basura a las declaraciones de un ministro de un país. Bueno, se diu que en realidad lo que están diciendo es disparate. No, es basura. O sea, el inglés es el inglés y este señor estaba crispado, lógicamente, con lo que estaba diciendo el ministro de Educación Español. Entonces, yo creo que no se le concede la importancia debida. Creo que hay elementos ideológicos muy concretos que deberían evitarse y que, sin embargo, presiden estas reformas. Y para mí, si me preguntas, un drama, uno, de España, es la educación. Es que a mí me llama mucho la atención el escrito que están presentando los profesores de matemáticas. Cuando tú coges los informes PISA, uno de los indicadores que te dice claramente es que España está muy mal en todo lo que es área tecnológica, matemática, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque probablemente les falta formación de base desde el principio. Bueno, pues van a reducir la formación en matemáticas y van a ampliar otras cosas que no me meto con ellas. Dios me libre, ¿no? Pero si ese es uno de los déficit que España figura en el ciento y pico lugar del mundo, por comprensión de matemáticas, por tal, por cual, son informes año tras año, no es uno que iré por casualidad. Y en vez de coger y potenciar esa área, va y te la cargas. O sea, reduce su contenido. No lo entiendo. No lo entiendo. Por ejemplo, hay tres países que están muy avanzados, es una de las materias que más potencia está. Claro, porque para todo el área tecnológica, económica, y otras muchas necesitas matemáticas, porque es la base. Entonces vas a reducir y vas a meter no sé el qué. Me da igual. No quiero desprestigiar el otro. Pero si ese es uno de las carencias, esa es una de las carencias. Reforzala. Vamos, no sé. Todas las ingenierías y nuevas tecnologías que decimos queremos potenciar, tendremos que tener una base matemática en quien va a incorporarse a esos sectores. Claro. En fin. Estoy pensando si vamos a meter el latín. Yo creo que será una buena otra vez. Yo he estudiado cinco años de latín. Yo también. Bonos, bonabonum y todas esas cosas. Exacto. Rosa, rosa. A mí ya me tocaron solo tres. Bueno, nos quedarán un parell de cosas para apuntar. A mí me agradaría haceros dos preguntas. Una es de las reformas de las administraciones públicas. Yo creo que ni hay mucha poder a chafar más a callos de los propios partidos que están en el gobierno porque no hay duplicitas, no hay amiguismes, no hay una absoluta falta de eficiencia en los servicios. Y, de alguna manera, ahora se está aproveitando la situación para hacer una, digamos, una, no sé, tratando de hacer una recentralización. Vosotros os digueu que está bien, que no es necesario que se recentralize, sino que lo que se hace, se hace adecuadamente. No te resquebore centralizad o descentralizad, sino si se es eficiente o no se es eficiente. Sí, sí, indudablemente, porque además tenemos modelos de eficiencia en países claramente descentralizados. Y recordemos cuáles son los países más centralizados de Europa en términos de gastos, a ver qué tal les ha ido. Son Grecia, Portugal e Irlanda. Exacto. Ese ejemplo es tan difícil. a mí me parece un poco absurdo que se discuta ahora si aquí es de lo que se trata de recentralizar. Oiga, se trata de eliminar ineficiencias, de introducir incentivos que funcionen, para bien y para mal, de reducir aquello que es excedente, de que todo esté dentro del presupuesto donde se audita porque es muy fácil sacar a fundaciones, empresas públicas y demás que se controlan menos y luego hay que cerrarlas de mala manera porque no se sabe y no hace falta que ponga ningún ejemplo de dónde sacar dinero para tapar el agujero que se ha creado con amiguismos y demás, hace falta ser eficiente. Esto no es un debate de si hay que recentralizar o no hay que... No, no. Este es un debate de ser eficiente y cogemos países de uno y otro tipo que son eficientes y los que no lo son seamos de los eficientes con el Estado que tenemos y que hemos decidido democráticamente tener. ¿Qué razones hay para que tengamos 131 días para crear una empresa y estemos en el puesto no sé cuánto? ¿Y qué razones hay mil cosas? ¿Por qué la justicia es tan lenta? ¿Por qué está mal dotada? ¿Por qué no sé? El que la justicia es lenta tiene unos costes económicos altísimos por el país y por las empresas. Bueno, pues habrá que hacer algo, ¿no? Eso son reformas estructurales de la administración porque la justicia es la administración y así sucesivamente eficiencia pero claro. Bueno, y a por último una cosa que no me agradaría que se n'anareu sense comentar. N'hi ha un libro que ha estat molt anomenado últimamente desde hace un año que es ¿Por qué fracassan los países de Azimoglu y de Robinson? Y ellos apunten que el progrés dels países no depende de la meteorología de recursos naturals sino de la cualidad de las segas instituciones. Podemos decir que las instituciones en este país funcionen teniendo en cuenta la composición y esta pregunta ya la voy a hacer en un otro programa y vamos a hablar de este libro. Teniendo en cuenta la composición del Tribunal Constitucional del Mercado Nacional de la Competencia del Mercado de la Comisión Nacional de la Energía del Tribunal de Contras o no sé todas estas instituciones que están plagadas absolutamente de gente del partido. O sea el concepto de élites extractivas y el concepto de revolving doors o puertas giratórias en este país está más arreglado. Yo creo que tenemos un déficit en las administraciones sobre todo por el altísimo nivel de partidismo que impera en la elección de los puestos estratégicos en organismos claves pero eso es una deficiencia terrible y que se está pagando claramente y además la denuncia de Europa por ejemplo por la comisión que bueno donde se han centralizado todas las competencias de inspección y tal pues eso es evidente y eso vamos a ver es que a mí la única cosa que me preocupa es si al final el que tú pongas políticos no tiene por qué desmerecer si son buenos no sé si me explico a mí lo que me importa es la calidad del capital humano con independencia del color que tengan esto es verdad entonces claro el problema que estamos teniendo es la mediocridad el problema es que en esos puestos hay mucha gente que se arrima a determinados partidos porque es la única forma de progresar y al final eso es una mediocridad y si tú pones en los órganos dirigentes estratégicos que tienen que ser los pensadores los que van a diseñar los que van a dirigir tal pones gente mediocre pues tendremos resultados mediocres y lo que está pasando a mí me preocupa muchísimo es verdad yo lo veo así para mi desgracia la respuesta sería un sí rotundo es decir a mí el libro de Acemoglu y Robinson me parece muy convincente en su tesis central tengo más dudas sobre el origen que ellos encuentran de por qué las instituciones empiezan a ser mejores o peores en un país u otro pero una vez entendemos pasemos de ese origen que son buenas malas o regulares a mí me parece absolutamente determinante y mi respuesta a tu pregunta es sí en España es un problema mayúsculo y va a peor por ejemplo lo que se ha hecho en el materia de competencia es inadmisible Europa nos ha dicho que eso no se puede hacer y el actual gobierno ha decidido que sí lo hace y lo que va a ocurrir es menos defensa de la competencia menos competencia y una de las reformas clave liberalización de mercados y servicios equilibrio entre unas empresas y otras y tal nos la vamos a cargar la poca que hay entonces sí para mí clarísimamente el problema institucional en España y me temo que crecientemente en Europa es preocupante y a mí eso me preocupa mucho porque yo soy muy europeísta creo mucho en el proyecto europeo y me da mucho miedo la deriva de algunas instituciones europeas y el efecto que pueda tener a nivel de populismes como por ejemplo lo que está pasando en estos momentos en Francia y esto de que la ultraderecha europea ya se va a presentar conjuntamente Francia y Holanda efectivamente bueno pues se nos ha acabado el tiempo pero ha sido un auténtico placer tener vos así en el programa y yo solos m'agradaria recordar creo que no sé si es la última frase o de las últimas frases que puedan haber en el libro y dice es tiempo de política económica o bien de política en mayúsculas así que la verdad es que si no hayan personas al carrer al front de muchas instituciones como pudiera ser Aurelio que ella ha tenido el su apartamento alguna vez y creo que a Lico no le ha anat mal cuando ha estado con Vicente Pallardo posiblemente las cosas pueda demandar raonable bien mejor así que Aurelio muchas gracias por venir y te espero un otro día así gracias a vosotros de verdad y Vicente no hay tres sin cuatro o sea que es la tercera vez que vienes o sea que la cuarta cuando queráis siempre un placer estar con vosotros muchísimas gracias veían la convidad de nuestros convidados desde siempre la semana que ve en una nueva edición de tipos de interés muchas gracias y adiós un saludo Gracias por ver el video.